Lomo de cerdo en salsa de maíz ¡Empecemos! Lavamos las papas solo con agua y un trapo o una esponja Las cortamos a medio centímetro en forma redonda Untamos de aceite de oliva y ponemos las papas Nuevamente aceite de oliva, mantequilla y salpimentamos al gusto Un poco de tomillo, champiñones Y metemos al horno previamente calentado a 220 grados para una cocción de 20 a 25 minutos Para la ensalada picamos la zanahoria, el brócoli y la remolacha Asamos las verduras en mantequilla a fuego medio, sal Cocinamos las alberjas por 3 minutos Mezclamos Por último picamos rábano, pimentón y reservamos para el final Para la salsa cocinamos el maíz con sal Procesamos al colador Y añadimos miel, mostaza, mantequilla y queso crema Adentro Condimentamos con sal, pimienta y ajo Es la hora de emplatar Vamos a probar Música 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 Música